Disfruta con estas deliciosas galletas de chocolate con nueces o pistachos. Primero, aprende a derretir correctamente el chocolate y la mantequilla usando el método de baño María. Con estos consejos tendrás una mezcla cremosa. Coloca un recipiente, asegúrate de que no sea de plástico. Encima de la olla llena con 7 centímetros de agua casi hirviendo, evitando que llegue al punto de ebullición. El tazón en la parte superior debe tener centímetros más grande para asegurar que esté sobre la olla sin tocar el agua. Con una espátula, remueve el chocolate y la mantequilla de vez en cuando. Deja que la mezcla se enfríe. A parte. En un recipiente, bate los dos huevos y el azúcar moreno. Agrega la mezcla de mantequilla y chocolate derretidos y combina los ingredientes. En otro bol, incorpora con un batidor de mano la harina, el polvo de hornear y la sal. Agrega los ingredientes secos a la mezcla húmeda y combina. La masa no debe ser líquida. Parte los pistachos o las nueces en fragmentos muy pequeños. Usando dos cucharadas, saca la masa en proporciones uniformes en una bandeja para hornear forrada con pergamino. Asegúrate de que las galletas tengan al menos 5 centímetros de espacio entre ellas, ya que se harán más grandes en el horno. Decora cada galleta con pistachos. Hornea en un horno precalentado a 180 grados durante 12 a 15 minutos. Las galletas estarán blandas cuando se encuentren fuera del horno, pero se estabilizarán después de enfriarse, lo que daría como resultado unas deliciosas galletas masticables. ¡Disfruta! ¡Disfruta!